Estás escuchando el Man de la Noche Radio. Sígueme en Instagram como arroba DJ Tony Warrior. Joron Elsa en Villa Carmen Capira presenta shows en Tarima. Sábado 18 de diciembre en Tarima. Vitito Barber, DJ Nuno, el selecta monarca Carmencita Anderson. Domingo 19 de diciembre en Tarima, el Zoom y el show del Selecta Cisla. Con la atención de nuestras lindas y cariñosas azafatas. Promociones en cubetazo, sangría de cortesía para ellas, una excelente seguridad y la mejor variación musical. Fonda Doña Edilma con riquísimas picadas, ceviches y una gran variedad de deliciosas comidas. Además ahora cuenta con salchipapa. Fonda Doña Edilma, www.djdonny.turradiourbana.com